Encuentro que en Estados Unidos es una forma de conocimiento primero a ti mismo, de cómo andas caminando por la vida, de cómo está tu equilibrio, de cómo está tu ete, y después una forma de relacionarte con los demás. Dentro del cango encontré una forma más de entregarme hacia el amor de mi vida. Encuentro del cango encontré una forma más de entregarme hacia el amor. Gracias por ver el video.